Bienvenidos a Punto de Historia. En este capítulo de hoy vamos a hacer un breve resumen de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia fue la desconfianza entre la triple entente compuesta por Gran Bretaña, Francia y Rusia y la triple alianza compuesta por Italia, Alemania y el imperio austrohúngaro. Los actores más poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo XIX consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas. En junio de 1914 las tensiones entre la triple entente, también conocida como los aliados, y la triple alianza, también denominada potencias centrales, escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio-bosño durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado, Serbia. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. A medida que se desarrollaba la contienda, unos países se fueron sumando a uno y a otro de los bandos. El imperio otomano, aunque dudó, se sumó al bando de las potencias centrales. Mientras que la más decisiva de las entradas fue la de Estados Unidos de América. Así el conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En el año 1917, Estados Unidos entró en la guerra tras un largo periodo de no intervención. Entonces, el escenario principal de la guerra, el Frente Occidental en Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia, fue el emplazamiento de un bloqueo letal. A pesar del uso de avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados y submarinos, ambas facciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras que se cobró un gran número de víctimas. Batallas como la de Verdun y la primera batalla del Somme fueron una de las más mortíferas en la historia del conflicto humano. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados se abrieron paso con la ofensiva de los 100 días, que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente, la guerra llegó a su fin a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Para entonces, el mundo estaba en manos de una pandemia de gripe que afectaría a un tercio de la población mundial. Se habían desatado revoluciones en Alemania, Rusia y otros países. Gran parte de Europa estaba en ruinas. La neurosis de guerra y las secuelas de la intoxicación por gas se cobrarían miles y miles de vidas más. Aunque el mundo se comprometió a que no volviera a ocurrir una guerra como esta, se sembraron las semillas del siguiente conflicto con el Tratado de Versalles, que fue humillante y punitivo para los alemanes. Y contribuyó a preparar el terreno para el auge del fascismo y la Segunda Guerra Mundial. La tecnología que había generado esta guerra se aplicó dos décadas después en la Segunda Guerra.